¿Qué es el modelo OSI? El modelo de OSI es un modelo teórico que se definió hace 50 años, en los 70, que define cómo se pueden comunicar dos computadoras o dos dispositivos de red. Se divide ese modelo en siete capas y cada capa es responsable de controlar un determinado elemento. Tenemos la capa física, la primera, que se encargaría de controlar lo que es el medio de transmisión, ya sea radio, cables, fibra óptica, coaxial, lo que sea. Eso sería el medio físico, donde definimos cómo se van a comunicar a través de un medio dos dispositivos, ya sea con luz, con pulsos eléctricos o con ondas de radio. La siguiente capa sería la capa de enlace. Ahí ya estamos hablando de que en la capa física le pasa a la capa de enlace una serie de bits y en la capa de enlace los bits tienen que ser interpretados ya de alguna manera. Esos bits interpretados en la capa de enlace van a pasar a la capa de red, que allí ya estamos hablando de paquetes. Eso seguro que os suena. Estas tres capas son las capas que están en el nivel más cercano al hardware. Ya subiendo, ya hablaríamos de la capa de transporte, donde se establecen ya conexiones punto a punto entre dos servicios. Y ya más arriba la capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Esto es un modelo teórico y no termina de ser práctico o no se llego a implementar de forma práctica todas las capas. Aquí os hago un resumen de lo que sirve cada una.